Aquí hacen su propia cheve también. Esta se llama Madueño. Ah, esta es la Madueño. Pues como vemos ahí como un chingo de lugares extraños, pero llegas y todo el mundo está haciendo cheve, ¿no? Y cheve es buena, la verdad. Arriba, Tijuana. Mi nombre es Javier Plasencia y soy chef, cocinero de aquí de 1909 en Tijuana. Tengo finca Altozano en el Valle de Guadalupe. Tengo en San Diego, Romesco y Bracero, que es el último que abrimos. Mi cocina es como que muy norteña, ¿no? Muchas texturas y aromas así a mucho de leña, ¿no? De carbón y todos estos sabores fuertes, creo que se identifican conmigo. Y también la combinación de mar y tierra. ¿Esto está osado en el carbón, por ejemplo? Obviamente trabajamos mucho con productos del mar, aquí del mar del Pacífico, del mar del Cortés también. Tenemos muchas ventajas de los cocineros que estamos aquí en Baja California, que tenemos de los mejores productos del país. Un poquito de ramen frito. Respetamos las estaciones, los menús los hacemos con lo que nos da la naturaleza y trabajamos muy cerca de los productores. Atuna y la tamarilla, que ahorita hay mucho, y le ponemos un poquito de pasta de chiles. Esta es una gordita que tiene frijol negro, y para textura le vamos a poner quinoa, que ha estado frita. Queremos estas texturas de mar con tierra, el sabor del frijol, un poquito de salsa mexicana. Entonces, cocina de Tijuana. Pues ahorita ya nos vamos a ir a hacer el recorrido por la ciudad. Recuble. Vamos a ir a Telefónica Gastro Park. Un parque ahí donde están varios de los jóvenes cocineros ahorita de Tijuana, que traen unos proyectos ahí de food trucks y localitos donde hay muy buena propuesta de comida, muy así, muy Tijuana estado. Vamos a ir echarnos unas cervezas, a encontrarnos ahí algunos amigos y cocineros y pues echar un taco. ¿Qué onda? Ahí llegó Antonio, un amigo que empezó con estos tours gastronómicos a toda Baja California en sí. ¿Mescalito? ¿Ya mezcaleando o qué? Nos empezó a regalar unos mezcales por ahí. Llegó Wally ahí con su perro Wallace, Ernesto Jiménez, otro gran amigo que tiene la lechería aquí. Aparte de ser un amigo, es también un gran proveedor mío y pues unas chéveses artesanales ahí, pero unirnos con todos ellos, los amigos, pues para mí eso es Tijuana. ¿Qué onda, morro? ¿Cómo anda? Lo chingón de aquí es que puedes llegar, te sientas y puedes pedir de todos un poquito y pues ya haces un buffet de todo lo que hay aquí. Aquí la quesadilla de pato en adobada, está bien. Sí. Fregona. Jóvenes nuevos cocineros que traen unas propuestas muy chingonas y los sabores pues saben a Tijuana, ¿no? Es lo interesante. La hamburguesa de pulpo, la estrella de Máquina 65, es pulpo marinado, lleva queso blanco, tecino previamente dorado y unas papitas naturales. Máquina 65 de uno de los chefs promesos de aquí de Tijuana. ¿Ese qué es? Este es, ahora sí que es la botanita, el bacon. Nosotros hacemos las salchichas, le ponemos el panecito igual, todo el pan chavata, todo el carbón y la salchicha ahumada de puro tocino, con la mermelada de tocino arriba, un poquito de mostaza. Año. Y otro plato más para tragar. Pura comida por todas partes. A ver chef, ¿qué explica? Bueno, Don Ramen es un food trailer de comida con toques asiáticos y al mismo tiempo usando ingredientes o técnicas mexicanas. Lo primero es una costilla, está capeada y luego lleva una salsita especial que tiene salsa macha, cacahuate, ponzu, etc. ¿Y este? Es una tartara de atún, lleva berenjena tempura, guacamole y salsa de chile árbol con cacahuate. Los sabores de Adria siempre me han llamado mucho la atención. Bam, right in your face. Vámonos a Plaza Fiesta. Vamos al sótano suizo, vamos. Muchas gracias señora. Vuelvan pronto. De ahí nos fuimos a hacer un recorrido a Plaza Fiesta. Pues es donde inicié, donde tuve mi primer restaurante. Y esa plaza era, pues era única, ¿no? Había creo que como 16 restaurantes en esa placita. Y era como una fiesta todos los días afuera. Cuando empezamos aquí había vivienda en la parte de arriba y en la parte de abajo eran restaurantes. Y ahora está renaciendo otra vez. Yo tenía mi oficina ahí arriba. Esa ventanita ahí era mi oficina. Y pues, ¿qué te puedo platicar? Por aquí entran unos pasillos. Hay unas cerveceritas ahí que producen. ¿Por aquí? Sí, güey. Si tienes 5 minutos. Vamos. Este se llama Paralelo 28. Que hacen aquí su propio HB, güey. Órale, órale. ¿Aquí producen, güey? Sí, no, huele acá a malta. La más chingona, la licen y la penera, güey. ¿Quién sabe qué le ponen? Ah, nitro. ¿Vas a ver? Va a ser diferente y le da el efecto de la cascada. La cerveza artesanal, así como que el boom, 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 tiene como unos 5 años. ¿Quién es ahí? En tu oficina, cabrón. ¿Quién hacía tu oficina? Puta. Voy a llorar ahí arriba. Esta madre era mi depa, güey. Mi depa es mi oficina. Bodega hace 25 años que es lo que es ahora. Esta es la Tropic Thunder. Es una IPA colaboración de Xilenos, que es el house beer aquí, con la insurgente. No conocía muchísimas de las cervezas que probé. Realmente la calidad es muy buena. Me dio mucho gusto ver a todos estos jóvenes bebiendo mejor y comiendo también. El sótano del suizo es un lugar donde voy porque me gusta mucho la música que tocan. Mucho de los ochentas y mucho rock. Pero aparte tienen una cocina muy buena. Obviamente hacen cerveza. Pero pues es algo así muy relajado. Tú puedes ir a tomar unas cervezas después del trabajo. Comer un falto o algo. Cuando yo llegué a Plaza Fiesta, el sótano del suizo ya estaba aquí. Ya que tiene como 26, 27 años. Y ahora el hijo del suizo, él maneja el bar y hace su propio cheve. Vienes a Tijuana, no vienes al sótano del suizo, pues ya abro su cefana. Un salchicha que hacen aquí casera, spicy, queso suizo, cebollitas fritas, parapeños y una baguette crocante. Y luego si le pones acá luego metes en el fondue, mira. Escargot, que también son clásicos de aquí. Y la chela que hacen aquí artesanal. Pues regresar y ver todo eso, pues como que me dio mucha nostalgia. Me dio mucho gusto verla. Cómo estaba así de vibrante y de gente joven. Y pues creo que nos divertimos bastante. Ahorita estamos en la Constitución y calle Séptima. La que sigue es la Avenida Revolución. La Avenida Revolución ahorita está otra vez como que viviendo su época, ¿no? Se ha convertido en una calle, pues, donde tiene muchos bares muy buenos, muy buenas propuestas. Entonces me gusta mucho caminarla y ver y recordar, ¿no? Pues que aquí había este bar y aquí estaba esto. Me tocó vivir en los ochentas. Eso cuando yo empezaba a salir al antro y todo eso. Y la veía cómo estaba así de vibrante. Y ver cómo está ahorita ya regresando, pues, está todo al ver eso. Vamos a ir a La Justina. La Justina es el lugar de mi compa gringo. Y vino y puse un lugar aquí en la Avenida Revolución y está bien chingón. Él cuando llegó a Baja California, Tijuana, pues, enamoró de lo que era Tijuana, ¿no? Él ha pegado muy bien, tiene muy buena propuesta, el lugar está todo dado, tiene muy buenos tragos. Cuando me enseñó el espacio, yo pensé que tengo que estar en el espacio. Es el momento correcto, vamos a hacerlo ahora mismo. Pero yo estaba muy miedo. Lo que hicimos fue crear este divertido astro bar, que está mostrando los buenos ingredientes de la comida que está aquí en Baja. Y probé estos panes. Eso fue un buen pan. Exacto. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo. Pues ahí, ya para entonces, ya traíamos como que ya unos mezcalitos adentro y le seguimos y llegamos ahí a saludar a nuestros amigos ahí de la mezcalera. Pues había una buena fiesta ahí atrás. Y pues de ahí nos brincamos a dar una caminadita. Pues ahorita vamos a ir al restaurante Caesar's, un clásico aquí de la ciudad de Tijuana. Lo maneja mi familia y lo tomamos hace tres años. Lo abrieron unos italianos cuando la prohibición de Estados Unidos, pues porque aquí no había prohibición, entonces aquí recibían a turistas, artistas de Hollywood y todo. Y ahora con mucho orgullo, pues mi familia tomamos el restaurante por unos años. Gente viene de todas partes del mundo a comer sus ensaladas Caesar's, aquí al Caesar's. Ya llegamos, ya llegamos aquí a alimentar a esta gente que trae mucha hambre. Y pues lo la pasamos increíble, les hicimos ahí algo de comer. So we're gonna make the classic original Caesar's salad de Tijuana. Para eso traigo a dos personalidades distintas, un fronterizo de la ciudad de Tijuana y un gabacho. La historia dice que este restaurante Caesar's le dio trabajo a Livio Santini como cocinero. Livio Santini fue un italiano que llegó a la ciudad de Tijuana. Esa ensalada se la hacía a su mamá en Italia, donde ellos eran. Quecito y pan y aceite de olivo y huevo. Esto más tiene que subirlo así, arriba, de arriba, bonito así. Gustavo, Gustavo. Entonces César, César Cardini que fue el original dueño del restaurante, pues empezó a hacerla en la mesa. Se le puso ensalada a César porque el restaurante se llamaba César. Pues así es la historia más o menos, ¿no? Vamos a hacer el clásico de aquí de César, que son unos tuétanos. Porque ahorita ya todo el mundo, la raza ya anda muy peda, entonces un poquito de grasa no nos va a caer mal. Es rosizado y luego calentado al vapor. Lo ponemos aquí. ¿Cómo se debe comer un sope de César? Todo el ritual, el ritual, el ritual. Yeah. La salsita del mismo tuétano, el gravy. The money shot. Yeah. This is going to be the penthouse in the world. El César está basado en cocina de platillos que han hecho en la ciudad de Tijuana. No es cocina moderna, es una cocina como de antaño. Que vengas y pruebes y se transporta a los 50's, a los 40's, a los 60's. Eso es lo que es César. Este es un clásico de clásicos, ve que perfección. Deep Wellington, rosita de dentro, rostra perfecta y tenemos un doxel de champiñones. Y un poquito de shiitake, portobelo. Este se come con las manos así, a mordidas. Estuvimos aquí en Tijuana disfrutando la ciudad, acabamos en César. Fuimos a varios clásicos y pues creo que nos la pasamos bien. Right, güero? Welcome to Tijuana. Salud. azy, p тысяч x � z z z y que siguen el p'taje. Sra. Pero, pues si no me gusta. Recuerda, buscamos en cocina de la ciudad. Talkamos a una pan понять y HPV. ¡Toma de knocking!